Hola señores y señoras, tenemos una noticia de última hora, un acontecimiento que la verdad el país no se está esperando hoy, pues hoy reapareció, revivió, porque han dicho que ha muerto tres veces y revive entre las cenizas como cual Fénix. O sea, estamos casi igual que cuando Iván Duque salió a decir que habían asesinado, que habían matado a Iván Mordisco. Iván Mordisco aparece en una Semana Santa del año pasado en una reunión sobre paz. Me da risa, me da risa porque aquí muchos salen a banalorear esos movimientos, esas formas de mentir de la institucionalidad anterior a este gobierno. Bueno, pues señores, hoy reí de este hombre, Iván Márquez, ex negociador de las FARC, ex guerrillero de las FARC, y ahora disidente de las FARC con nada más y nada menos que con su movimiento político que nace después de la persecución de Iván Duque al acuerdo de paz, donde él se va con nada más y nada menos que con Arias Santrich, estos dos crean un grupo armado, un agao, llamada la Segunda Marquetalia. Han obtenido varios territorios tan bajo, casi casi en el mismo nivel de las disidencias de la parte de Iván Mordisco. A comparación de Iván Mordisco no han sido totalmente sanguinarios, pero Iván Márquez ya se decía que estaba muerto, que fue bombardeado, que estaba incompleto. Yo, por lo visto, lo veo muy completo. Vamos a mirar el video. Bueno, aquí está el video y aquí va para ustedes. Clachny, ¡Haz, ya! Siéntame, ¡Haz, ya! ¡Haz, Warning Wraith! para quitar de una vez por todas esa maldita enredadera jurídica sembrada por las oligarquías solo para enredar a los débiles y de ninguna traba para los fuertes. Sí, señores, este es el video con el que Iván Márquez sale y habla de una forma contundente en la política. Es Iván Márquez una persona que de la nada aparece y habla, pues esto enriquece al gobierno nacional el tema de la paz con la señora Marquetalia, que es un caso especial, están peleando todavía el tema de si es un delito político la persecución que hizo Iván Duque al acuerdo de paz o no lo es. Y ponen en duda muchas de las cosas que se estaban hablando. Hace mucho tiempo hay muchas campañas de paz, muchas palabras. Solo hay una cosa que opinar, que Iván Márquez es criminal. Ha sido un hombre contra de la paz. Ha sido en contra de los derechos. Extorsionar a un campesino, extorsionar a un comerciante es un delito. Pero también fue un delito que un gobierno que firmó la paz le hiciera una persecución política. Muchos dirán, hay muchos de las FARC que están en el Congreso. ¿Por qué Iván Márquez y Jesús Santrich es diferente? No es que sean diferentes, es que la persecución fueron contra ellos. Y esto genera un conflicto, porque sí, ellos son delincuentes. Pero el Estado colombiano también hizo su deber, como un Estado mafioso, a la persecución de paz. Hablar de esa forma, del Estado, a mí me entristece. Pero escuchar a Iván Márquez vivo, escuchar a Iván Márquez vivo significa que hicimos las cosas mal. Que la paz se hizo de una manera mal. Porque debieron darles dientes al Estado colombiano para evitar una persecución que no pasara lo mismo que pasó con la OP, o que pasó con el PPC, o que pasó con todo el mundo que pensaba diferente, o que pasó con el M19, con Carlos Pizarro y con todos ellos. Entonces, para mí venir, venir a decir es que el Estado no da la protección y garantiza la paz, pero no esperen que estas personas sigan respondiendo con paz después de ser de persecución. ¿Son delincuentes por renunciar a la paz? Sí, lo son. Pero también es un delito político lo que hizo el gobierno nacional. Señores, lo dejo a su concepto, dejo su opinión. Espero que me equivoque de lo que estoy diciendo. Y no olviden suscribirse.